Hola, 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 ¿cómo estás? Tanto tiempo Hace como dos días que no nos vemos Pero qué bueno que me llamaste porque tenía mucho tiempo Y además tengo un montón de cosas que chuspearte de nuestro viaje a Marseille Sí, está como un poco... Te dejo dos días y ya me decontracturaste todo Bueno, y otra cosa Estuve leyendo tus mensajes y vi que estabas aprendiendo francés Y que estabas en nivel A1, creo Entonces te voy a contar el viaje en francés despacio Y lo que no vayas entendiendo me vas preguntando ¿Te parece? Ah, y te voy a hacer un masaje capilar Voy a empezar por eso Y así, te voy a darle a rando Y así, te voy a darle a rando a 200% Increíble Entonces, yo le digo a Pierre Foco ni hay Foco ni hay Foco ni hay, pues es que no es posible Hace falta que vayamos Cuando escuchas, cuando escuchas, el foco quiere decir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que hacer tal cosa ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se marcha? ¿Cuál es el galán que hay que visitar? ¿Cuál es el galán que hay que visitar? Entonces, hay, hay, hay que, hay que, hay que, hay que. Entonces, hay que visitar a un hotel con la ciudad. Entonces, vamos a visitar, pues vamos a ir y si vamos. Así es lo que hicimos. Después, estamos llegando a ver más más tres o cinco años de viaje. de viaje, hicimos unas 4 o 5 horas de viaje, este es un labial divino, justamente de Marseille, este fue muy fuerte, muy increíble, 50 degrés, insuportable, pero en el final estamos llegando, lo que hicimos el primer día, había la pluie, la pluie y la joya, y hay muchos muros, y todo, entonces nos vamos a estar en el sitio, nos estacionamos, y empezamos a ir, y había 1h15 de traje a pie, porque no podíamos entrar con la moto, entonces, llegas a un parque, llegas a un parque, en la calle normal, y de ahi tienes 1 hora a pie, entre las montañas, entre las rocas, hasta llegar al agua, y ese camino lo pasamos como un poco mal, porque era un camino al que ciertos autos tenían acceso, entonces en todo el trayecto, super fatigante, super cansador, también teníamos que prestar atención a los autos, y viste, nosotros viajamos con Inna, entonces eso como que, como que nos gustó mucho, bueno la cuestión, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, bueno, entonces en realidad, continuamos a marchar, y llegamos a la primera calaña, y luego, y luego, fue magnífico, el verde, transparente, y había un montón de mundo, y muchas personas, y había muchos, pero sobre todo, hay muchos, y coordinados, todo el mundo estaba con su chien, su chien, su chien, nos hemos entrado en el agua la primera vez fue yo porque Pierp, no es mucho que el agua es muy frío no, 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 lo detecen el agua fría cuando fuimos en México el agua fue operativa yo me adapto más fácilmente yo me adapto más fácilmente así que yo entré en el agua después, un amigo Inna también y luego Pierre entró también hicimos un snark no, no me acuerdo ¿cómo se dice? nos pusimos y voilà j'ai vu plein de poissons y vi también poissons es pescado o nie reste o nie reste cuando digo o nie estoy diciendo o n como nosotros y y para referirme al lugar y no volver a repetir le calang de Marseille y e o nie reste j'or y cuando digo j'or se escribe j'enre j'enre o nie reste j'or trois heures en francés en la vida cotidiana se escucha mucho el j'or j'or nosotros diríamos nos quedamos en este lugar onda tipo cinco horas, cuatro horas es como mas o menos entiendes lo que te quiero decir y y después la verdad es que no teníamos mucha energía para seguir recorriendo otras galas al calán al costado de de Marseille. Et bien évidement, il y a aussi du galanc. Claro que también hay galas en Casis, y son hermosas. Franchement, les gens qui viennent en France et qui restent que a Paris, c'est la pire connerie que on peut faire. La gente que solo viene a Francia y c'est que en Paris, c'est un galan total. Oui, parce que franchement, on a fait tellement de publicité de Paris que la plupart des gens pensent que la France, c'est Paris. Et en fait, il y a plein d'endroits, des lugares à visiter qui sont tellement magnifiques que restent avec que Paris. Ça fait pas le coup. Et là, tu as une autre expression. Acá, tu as une autre expression que se usa beaucoup en la vie quotidienne. Ça fait pas, no vale le coup. Et comme nous autres, quand nous disons, no vale la peine, ça fait pas le coup. Donc, déjame tocarte un poquito le pelo. Et... Que autre? Ah, à l'autre día, donc le lendemain, on se promenait, on se promenait, nos passeamos un poco un salté d'un pierre gigantesque. On a bien profité, on se bien amuse, on se bien amuse. On se Solté de un pierre gigantesque Saltamos de una piedra gigante Pierre Como... Como pierre, mi marido Mi marido Y no, él es resté Él a bien pris El soleil Él entré dans l'eau Quoi d'autre Él a jugué Avec sa balle Ouais Y había... Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais te raconter C'est ça C'est ce que je voulais te raconter Et c'est ça C'est ce que je voulais te raconter Et c'est ce que je voulais te raconter Et c'est ce que je voulais te raconter A côté de cette calme A l'autre de cette calme Il y avait Une plage Nudiste Je ne sais pas si ça dit Nudiste ou naturiste no sé si se dice nudista o naturista y se te droll, se te droll, fue gracioso parce que, parce que, en realidad se dice parce que quiere decir porque se te droll, parce que de cuando te arrive a la plage il y a un mec que se rapproche de nous había un nombre, mec, on dit mec, un meuf para referirnos a un hombre o a una mujer mec es un hombre y meuf es una mujer pero, así nos referimos como muy vulgarmente cuando estás hablando en confianza, quiero decir entonces, hay un hombre que se rapprochó de nosotros y nos ha, todo de suite, todo de suite, dicho que hay que retirar los maillotos de mano porque, si no, hay gente que va venir y que no van a retirar los maillotos el hombre nos decía que era una playa nudista y que teníamos que, ni bien llegáramos a sacarnos todo porque no querían que viniera gente y no se quitaran los trajes de baño porque, si no, ya no sería una playa nudista lo que me pareció bien solo a Pierre le dio mucha vergüenza Pierre, il a la honte y le va a ser difícil por la idea de que todo on le ve de que todo on le ve dans el cul porque el hombre tiene que tomar su tiempo así que, le falta de repente el tiempo el tiempo tiene que tomar su tiempo para des es otra expresión Se sentir a l'aise, es sentirse cómodo A l'aise, es cómodo Aparte de eso, aparte de eso Todo va bien Y se ve bien amuse C'était una experiencia que no había vivido en Francia Fue una experiencia que no había vivido en Francia C'était una experiencia que no había vivido en Francia Aparte, otra cosa que me gusta mucho Y otra cosa que me gusta mucho en Francia C'est de tomar la ruta La ruta en Francia es magnífica Elle es bien faite Elle es entretenue O sea, la cuidan Si se rompen, la reparan Ay, je te patie Lo te dije Por dormir on n'a pas réussi On n'a pas réussi A trouver ni un camping ni un hotel Porque todo estaba lleno Y me podrán decir Podrían haber reservado con tiempo Pero a nosotros nos gusta viajar De un segundo al otro sin planificar Y la verdad Y la verdad Es que nunca pensamos Que no íbamos a conseguir nada No sabíamos que estaba tan lleno La cuestión es que Nos tocó dormir en el auto En la ruta En la ruta Hay lo que se llama R de ruta R de aire de ruta R de aire de ruta Y ahí Y ahí Là tu peux Dormir Enfaite C'est pas vraiment Que tu puisses dormir Puisse Puisse Puedas C'est pas vraiment Que tu puisses dormir Enfaite C'est de reposer T'as le droit Donc puedes Tienes el derecho De te cansar De te reposer Mais bon On a trouvé De la plaza Nulpar Ah Ça c'est une autre expresion Con Cuando alguien te dice Como en este caso On a trouvé De la plaza Encontramos lugar Nulpar Quiere decir Que no encontramos Lugar En ningún lado Nulpar Es En ningún lado Y nos a fallu Dormir Estaba dans la voiture Heureusement Que la voiture A del espace Donc Voilà C'était pas si mal Que ça C'est pas si mal Que ça C'est pas si mal Esa es otra expresion Que quiere decir C'est pas si mal Que ça No estuvo Tan mal Esa sería Como la traducion Cómo te sientes de la piel sientes más relajado porque igual me cuelgo a hablar y se me olvidan los mensajes si ay que te iba a decir que me encanta que estés aprendiendo francés me fascina y te quiero felicitar porque es mucha voluntad la verdad es un idioma hermoso pero la verdad es que hay que ponerle ganas no solo para estudiar y aprender gramática, vocabulario, etc sino el tema de la pronunciación que a mi incluso todavía hay mil palabras que tengo que mejorar que Pierre siempre me hace bullying porque no las pronuncio bien que no son palabras más bien es la letra por lo menos él me dice que la letra G la pronuncio mal y se me caga de risa pero bueno a mi me encanta la gente que tiene ganas de hacer algo y hace eso de lo que tiene ganas de hacer y no se quedan las excusas no que bailo hace así que quieres aprendiendo francés desde tu casa muchos aplausos muchos aplausos ya te vas a ver que vas a andar volando en esta lengua tan preciosa como el francés así que bueno mi amor te voy a dejar por acá y nos vemos en la próxima vos me mandas un mensajito y nada y yo vengo que descanses gracias y Gracias.